Oración milagrosa por la mañana para mi esposo. Protégelo. Seres y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. Que Dios te bendiga. Mi Dios, amado Dios mío, eres mi Padre eterno, mi Ser de Luz. En ti confío e imploro constantemente para hacerte saber que te amo y te veneno. En tus aves escrituras de la Biblia, busco siempre la respuesta a todas mis inquietudes. Hoy vengo a ti para pedirte mi Dios. Protege y cuida a mi esposo. Bendícelo en su día a día. Dale fortaleza y sabiduría para que nos acompañe por la vida y nos regale su amor. También que comparta la educación y el aprendizaje con nuestros hijos. Dale a mi esposo toda tu bendición. Llénalo de alegría y voluntad cada mañana al despertar. Para que obtenga todos los éxitos en cada una de sus metas. Padre mío y eterno, te imploro por la salud de mi esposo, para que esté sano y fuerte y pueda llevar a cabo todas sus labores diarias. Mi Señor Poderoso, te pido por mi esposo para que bendiga su entendimiento, su sabiduría e inteligencia, para que todos sus actos laborales y familiares los obtenga de la mejor manera. Oh Padre mío, dale a mi esposo toda tu infinita bondad. Ilumina el camino hacia su trabajo. Que sea exitoso, emprendedor y un excelente integrante del equipo laboral que conforma. Que su sabiduría lo haga ser uno de los mejores en su campo profesional. Padre y Señor mío, te doy las gracias por la bendición de darle a mi esposo un nuevo amanecer. Gracias por el amor que me brinda a mí y a mis hijos. Por el sustento que nos hace llegar todos los días, para poder disfrutar de su esfuerzo y dedicación. Mi Señor Jesucristo, imploro de tu voluntad para que mi amado esposo siga siendo un excelente hombre, padre, compañero, socio y pareja de vida. Gracias a ti me encuentro hoy feliz por darme la dicha de tener a un gran hombre en mi vida. Oh mi Señor Jesús, te extiendo mi más profundo agradecimiento, por haber colocado en mi camino, no solo un buen hombre y un buen esposo, sino también un excelente hijo que vela por la salud y el bienestar de sus padres. Cuídalo, protégelo, guíalo, acompáñalo, aleja todo peligro de su lado. Ilumina con tu luz poderosa cada uno de sus actos, para que así como esta mañana hermosa que me has regalado, pueda disfrutar de su compañía por muchas mañanas más. No permitas que la tentación se atraviese en su camino y lo convierta en pecador. No lo desampares nunca, ni admitas en su vida la presencia de espíritus malignos. En tus manos dejo su vida. Amén. Amén.